¡Aplausos! Obtenemos el sueño, no quiero volverte a ver Toma, toma y toma Toma, toma y toma No, yo volví a soñar contigo Para mí no exist's peor castigo Una pesadilla en el recreo Si veo tu cara me mareo Esto no me mola, esto no me mola Todos en la clase alucinados, eres un pelota y un pesado Una pesadilla en el recreo, si veo tu cara me mareo Esto no me mola, esto no me mola Multiplícate por cero, te lo pido por favor Multiplícate por cero y divíete por dos Te lo digo muy en serio, debes desaparecer De mi vida y de mis sueños, no quiero volverte a ver Toma, toma y toma Toma, toma y toma Esto no me mola Multiplícate por cero Esto no me mola Multiplícate por cero Esto no me mola Multiplícate por cero Esto no me mola Abre el sol y a soñar contigo Para mi no existe peor que os digo Una pesadilla en el recreo, si veo tu cara me mareo Esto no me mola Esto no me mola Todos en la clase alucinados En su pelota hay un pesado Una pesadilla en el recreo, si veo tu cara me mareo Esto no me mola Esto no me mola Multiplícate por cero, te lo pido por favor Multiplícate por cero y dividirte por dos Una bomba de neutrones que no puedo controlar Entre nuestros corazones está a punto de fallar Toma, toma y toma Multiplícate por cero Toma, toma y toma Multiplícate por cero Toma y toma